LULI Con Scruffy y sus amigos, lo harás. ¡Escondidillas! En lo alto del cielo el sol brillaba, y unas pequeñas nubes por ahí pasaban. Scruffy pensó que era un día perfecto para salir a jugar al jardín y al huerto. ¡Escruffy ladró! ¡Ruff, ruff! ¿Quién creen que se apareció? Cinco amigos que con gusto recibió. Pollito. Mariposa. Rana. Bebé caracol. Y... conejo. ¡Bienvenidos, amigos, bienvenidos! ¿A las escondidillas quieren jugar? Sí, claro. Y pronto hay que empezar, porque las escondidillas son divertidas de jugar. Scruffy cierra los ojos y cuenta hasta diez. Contar es muy emocionante. Sus amigos buscan por todo el huerto de vegetales un lugar donde quepan los animales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿En dónde podrán estar? Vamos a investigar. Alguien se esconde entre las flores. Me pregunto quién será. ¡Mariposa! ¡Te encontré! ¡Hurra para mí! ¡Soy feliz! Ya encontré un amigo aquí. ¿Los otros dónde podrán estar? ¿Los ven desde su lugar? Alguien está comiendo una lechuga. ¿Quién podrá ser? Es bebé caracol. ¿Lo pueden ver? ¡Hurra! Ya encontré a dos. ¿Los otros dónde se esconderán? Eso no lo sé yo. Alguien brinca y brinca detrás de la cerca. Es un amigo de grandes orejas. ¿Quién podrá ser? Es conejo. De él son las orejas. Oye, conejo, te encontré. Scruff y el perro estaban felices. Los encontré. Ya tengo a tres. ¿Estarán los otros aquí? Detrás del rastrillo de hojas del jardín veo un pico. Es pollito, que por jugar estaba escondido. Te encontré, dijo Scruffy. Tengo ya a cuatro. Ahora solo uno me falta. Pero ¿en dónde está la rana? Scruffy y sus amigos la buscan arriba y abajo. ¿Será que se fue tras un escarabajo? Cuando algo extraño pasa de repente. El sombrero del espantapájaros baila felizmente. Scruffy entonces pensó. Hmm, eso está raro. Porque un sombrero no baila parado. ¡Ajá! Ya entendí. El sombrero se movía por la rana saltarina. ¡Te encontré! ¡Hurra para mí! Scruffy el perro estaba feliz. Encontré a los cinco y no me faltó ninguno. Jugaremos mañana antes del desayuno. Escondidillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!